Solo en tus brazos yo siento alegría Yo siento cariño, vida de mi vida Solo en tus brazos yo siento alegría Yo siento cariño, vida de mi vida Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor Pedacito de mi alma sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor Pedacito de mi alma sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Le pido al Señor Que nos cuide mucho, que nos dé cariño Pa' seguirnos amando Le pido al Señor Que nos cuide mucho, que nos dé cariño Pa' seguirnos amando Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor Pedacito de mi alma sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor Pedacito de mi alma sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Pedacito de mi alma sé que me quieres Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor Pedacito de mi alma sé que me quieres Por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas todo tu amor Pedacito de mi alma sé que me quieres Por eso vivo gozando yo ¡Gracias!